hola amigos de youtube en este vídeo estamos con un nuevo episodio de la serie de minecraft pocket edition así que comencemos ahora me saco esto entró dentro estos pollos aquí estamos en un nuevo episodio y lo que haré ahora es agrandar la casa que está muy pequeña y ahora les muestro el despejado esta zona de aquí atrás para agrandar la consultar esta vaca despejado esta zona para agrandarla y tengo varias ideas el agua la voy a agrandar con tierra para después para después cambiar a cambiar los materiales lo que tengo planeado es esta pequeña casa de aquí tenerla como 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 si fuera la entrada y aquí y entró como si fuera la entrada de esta forma dentro aquí esto estará así aquí poner una puerta y después todo esto aquí atrás será la casa esta parte de aquí es que pondré los cofres por aquí una pared pondré los cofres aquí enfrente pondré una mesa de encantamiento y luego veré qué hago con las otras partes así que empecemos primero hago esto voy a seguir aquí voy a seguir aquí voy a seguir aquí así está bien vamos a hacerla bastante amplia aquí vamos a hacer una pared de que sobrepase a los otros así tengo planeado varias cosas para la casa luego verán le toda la remodelación la estaré trayendo al canal seguiremos subiendo esto también tengo planeado hacer un sótano y un lugar donde plantar una granja muchas cosas tengo en mente pero por ahora estaré remodelando la casa ahí seguiré ahí la pared está bien así que vengo por aquí ahí me pase ahí sigo no sé si esta tierra que tengo dará porque no cogí tanta bajamos un bloque quiero que de aunque sea para hacer he subido un bloque con razón no podía seguir poniendo desde abajo los que faltan en el centro luego los pongo ahora seguiré trataré de hacer de hacer esto más rápido siempre estoy cayendo ahora cojo esta ahí está quedando bien lo que haré será hacerlo de este tamaño para después seguir hacia arriba por si no van los bloques ya tener aunque sea una pared estable aquí hacemos lo mismo que déjame ver cómo estaba déjame ver cómo estaba así subimos, 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 subimos otro quitamos esto y seguimos y seguimos ojalá queden los bloques aquí seguimos poniendo vamos a seguir además no sólo podría ser la casa de tierra sino también de otros materiales como madera de roble o madera de avergú si dije que no haría la casa con madera porque es demasiado flamable pero si no hay más con más con que hacerla se podría hacer con madera o también se podría hacer con piedra vamos allá abajo vamos abajo a dormir porque si no hay otro material se podría hacer con eso y trataremos de encontrar otro tipo de material que quede bien con la estética de la casa voy a ver un color bien un color bastante bien como el blanco que queda bastante bien con casi cualquier tipo de color entonces la puerta irá así esta pared no irá del todo así después la iremos arreglando esto lo tapamos vamos a buscar un poco más de ya rellenamos esto más tierra para hacer la última línea aunque no creo que sea tan bajita la casa se podría hacer más grande aquí tengo madera de roble por si hago la casa de otra forma déjame ver no encuentro la forma de hacer déjame ver tengo que buscar piedra para para hacer la pala que no encontraba la forma de hacerla así está bien ahora vamos hacia arriba ah era que tenía que hacer una mesa de crafteo para poder hacer la pala y ya que busqué la la pala la iba a hacer de madera pero ya que busqué la piedra la haré de piedra que dura más ahora seguir subiendo para tratar de terminar más rápido ahora hacer la mesa de crafteo ahí hacemos esta dos palas ya ahora rompemos la mesa de crafteo nos la llevamos y comenzamos a coger un poco de tierra no es tanta déjame coger de esto de aquí para dejar esto simétrico así un poco más para que dé con esa está bien ahora subiremos subimos y seguimos aquí con esto por ahora también solo estoy haciendo las paredes después verán el progreso de la casa y me da la impresión de que quedará muy bien ahora seguimos aquí así está bien ahora vamos a quitar la tierra que sobra esta ahora vamos a arreglar la parte de la entrada que no está tan bien vamos a a esta parte vamos a arreglar esta parte de aquí déjame ver no tal vez tendré que quitar algo del techo pero por ahora dejemos eso así así que vamos vamos a ver la parte de los cofres creo que aquí está bien déjame separar esto separar no sino rellenar esto para tener la parte de los cofres aquí esto así aquí tendré los cofres aquí tendré el cofre así que vamos a hacerlo y voy a ponerlo rápido así que espérense espérense aquí hago más creo que con 10 cofres basta ahí están ahora quito esto cada cofre tendrá su utilidad uno dos tres nos falta uno ahí está bien así así y luego pondré más así que hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no olviden comentar darle like y suscribirse hasta luego hasta luego